Bueno, comienza el set de botón check, vamos a ver a Pondos God contra Pondes Generalmente conocido por Dr. Pondes Sus mails Eh, pero usa la palabra que me tuvo Ah, la mails principal Si, si, ya le dice, gracias Pondos God contra Pondes Como ya dije, el macho está a favor de Mal Pero, eh, se ha jugado bastantes veces Vamos a ver que es lo que es Cuál y cuál es Estoy de acuerdo con lo que dijiste Compañero desde hace un rato Eh, la clave más que todo va a ser Strap y el Prince General Que es lo que... Ritmi puede capitalizar Uh, Ritmi puede capitalizar Y bueno, eh, Marcos O sea, vamos a ver aquí El tema es el señor ¡Uh! ¡Uh! Primer stock a favor de Mundo God Sí, sí Por peliquero Sí, sí, bueno Los dos son mis panas Me voy a decir ¡Pum! Verde peliquero Excelente para Mundo God Y a favor de Pondos Vamos ya a Bums Con el jugador que dice Verde Pero no se va a permitir hacer fácil Que pueda llevar un... Pues nada, excelente Eh, esto va... Conecté No, no... No, no... Siéntose ponernos de cabeza Porque se nos ponen sin ganas Ok Perfecto Muy lindo de parte Esa interacción con todo Lo mandan de Exit y le dicen Porra un espacio donde está Saint Hace el down kill Esquiva el down kill No, no, no... No, no... No, no... No, no... No hagas en porcentajes tan altos Porque tiene el resultado Excelente Esto es otra interacción Por su equipo Que tiene el Border and Edge Grab the animation Un juego Entonces Cuando se queda ahí tranquilo En 102 Está diciendo un... Pero eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Si te caes ahí mucho tiempo Te puede hacer un spike casi torresivo Jeje O Te puede hacer Te puede salir del stage Y hacerte vaquera Eh Que es un super riesgo Pero bueno Lo tienen ahí Del armario Muy bien Sigue ganando una Sigue 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 fuera Muy bien Deja hacer el bot Me gusta toda la interacción Como dijo desde el principio Se está viendo el extraño Claro, es fuerte Mente Esto simplemente Nada Eh Ya se prueba eso Jajaja Está perdido Custando el periquarismo Nuevamente Deseo Ok, Mondongot, 1-0 contra Pedagos. Adelante, Roderick. Adelante, Adelante. Todo bajo. Y se me une el único en Sonic, la leyenda. Gracias, gracias, gracias por la presentación. Y bueno, aquí voy a acompañar al señor Carrova Gris la partida de Mondongot contra Bones. Bueno, ya vi que le ganó la primera partida. Estuve por aquí del stream viéndola y fue muy bonito ese Pogorsmash que le pegó en el ley. Yo creo que, claro, igual ya se ha adaptado un poco a este macho porque creo que ya lo ha jugado varias veces. Entonces ya sabe más o menos las mañas que tiene Oliver con Gonfalco y lo que puede hacer, pues entonces... tal cual, tal cual, tal cual. Ojo, hombre. Pero puede ser cualquier comunidad. Oliver con Dan Fernis, creo que hasta Oliver la de Bones ganan más. Así es. Usted, obviamente, aunque no lo jugarten, pero... Uy. Creo que a favor... No, realmente a favor. y muy belleza y la situación de escarle devuelve la pega el tono es más y se lo lleva señores haciéndole todo pre que sí fue bastante sorprendente y bueno igual yo creo que eso siempre ha hecho tu frente la verdad y fue muy bonito ya que digamos que castiga hacerle tu frente al record y a falcon no es tan 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 fácil pues por decirlo así no es fácil y no logro y si Se lo lleva señores. De parte de Juan, de parte de Fondos Bot. El over de Ritmi no pide a por nada. Tiene total prioridad, fuertísimo. Así es, la verdad que es un movimiento muy bueno y es engañoso. A veces no piensas que te va a ocurrir. Uy, le tienes el player. Fálido. A pesar de que yo estaría desesperado. Bien, muy bien. Le pega el player. De momento vemos que la está jugando muy defensivo. Cambió su estrategia. Pensó, bueno, voy a relajarlo un segundo. Vamos a pensar para ver qué es lo que puedo hacer en esta situación. De momento le ha funcionado muy bien. Lo ha mantenido para el stage todo este tiempo. Un 80% ya. Vamos a ver. Sigue manteniendo el player. Todavía no mata. Muy pesado. Excelente con postura de parte de Oliver. Y ya prácticamente está ahí. Porque Optil va a quedar. Así es. Le pega al Fer. Optil. No logra pegar el Vaker. Reaccionó a tiempo. Ahí pegó a Fer. Pero muy evidente con Oliver. Así es. Pega, lo busca. Le pega a Fer. Sabe que Vaker no te pega. Por el segundo que yo te vivo. Se queda por Fer. Así es. Y yo creo que igual tiene mucho porcentaje. Como que para que llegue el Vaker. Además de que Ridley. A pesar de que es un personaje muy grande. Y de ser un pesado. Igual. Él está optando por una acción más segura. Hoy viendo en Smash. Todavía no mata. Comando hacia el otro lado. Lo busca. Le pega a Don Till. Y ese sí. Lo mata definitivamente. Un top espectacular. De Oliver. Espectacular porque fue cambio de juego. Sabes. Cambio de juego. La primera de estos. A como ahorita está jugando. Así es. Cambio perfectamente todo su estilo de juego. Y... La verdad es que bueno. Si sigue así. Esto podría ser una win. Para él. Para tal cual uso. Ya lo vemos. Aquí está Skrider. O sea. También el personaje más cómodo de la primera. O Till Vaker. No creo que mate. Pero... Un poquito más adelante. Y así. Vamos a ver como con nosotros. Recuperar la punta. Así es. Así es. Estos lanzacitos son muy buenos. Uff. Le reacciono perfecto. Uy. No lo logra conectar. Lo hizo muy tarde. Uy. Excelente Scott. Esquivando el XIV. Le pega a Don Till. Lo deja arriba. Le gasta el salto. Le pega. Se ataca. Y se lo lleva. Señores. Se lo lleva. Excelente. Jajaja. 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 Ganan estos dos a cero. Se lo lleva. Excelente. Vamos a ver. Te tenedas.